Hola, ahora vamos con la explicación de la pieza, del área, mejor dicho, de Schumann. Cuando a mí me llega una obra que tengo que tocar, a mí me interesa mucho saber quién la compuso, quién fue ese compositor, dónde vivió, en qué periodo. Entonces, bueno, acá tenemos a Robert Schumann. Robert Schumann fue uno de los más grandes pianistas del mundo y del universo. Él vivió en el Romanticismo, entonces yo busqué cómo se tocaba en el Romanticismo, cómo se interpretaba una obra. Y encontré que el rango sonoro es bastante grande, porque las orquestas ya son más numerosas y tienen muchos metales. Es muy interesante. Entonces, yo tuve en cuenta eso. Miré la parte y, efectivamente, vi que mi rango sonoro debe variar desde el inmensoforte al forte. A tener en cuenta eso antes de tocarlo. Luego, miré que me decía moderato. ¿Qué era moderato? Busqué en qué era moderato, averigüé. Y me encontré con que es un tempo, una velocidad. Y esa velocidad no es muy rápida. Rápido es un alegro. Entonces, yo pensé tocarlo entre... Buscar en el metrónomo una velocidad no tan rápida. Entonces, un 70, entre un 70 y un 80, con un máximo 85. Después, ¿qué me contó la parte? Que tiene articulaciones. Y estas articulaciones van de a dos. Es decir, notas ligadas de a dos. Muy bien. ¿Qué más encontré? Que hay silencios, que tengo compases de espera. Entonces, en los silencios y en los compases de espera, siempre tengo que estar atento a la directora o al director. Ellos me van a indicar cuándo me van a dar la entrada. Y si no, yo contaré, estando bien atenta, los distintos compases, las distintas cantidades de compases de espera que yo tenga. Luego, ¿qué me contó también la parte? Que hay una, un compás, antes de la letra A, donde yo veo dos negras ligadas. Una tiene re y otra es un fa, fa sostenido. Es un intervalo muy grande. Entonces, yo, para ese intervalo descendente, ¿qué voy a hacer? Voy a fijarme. Si puedo, lo toco con la indicación que está, con la articulación que está escrita. Y si no, lo toco suelto. También vi un ritenuto. ¿Y qué es? También es una indicación de fraseo en la partitura. Pero en esa indicación de fraseo, yo tengo que estar muy atenta a la mano del director o de la directora. Porque yo haré junto con ellos el ritenuto. O sea, yo voy a retener, se va a retener el tiempo. Se va a demorar ese final, esos dos compases finales. Pero eso me lo va a indicar la directora. Bueno, ahora vamos a la práctica. Nosotros sabemos que ella es nuestra mejor amiga, la cañita. Y sabemos que la cañita, para que pueda funcionar, para que pueda vibrar, para que pueda sonar, necesita hidratarse. Entonces, lo que voy a hacer es dejar un ratito en remojo la cañita. La saco. ¿Y qué hago? Le quito el excedente de agua y la pruebo. Para ver si ha sido correctamente hidratada o si necesita un poquito más de agua. También miro y veo, controlo, que no esté muy abierta ni tampoco muy cerrada. Luego la coloco en el ojo. Y no empiezo a tocar directamente. No, no, no. Pruebo, porque no sé cómo está la caña. Entonces, primero pruebo. Hago un par de notas y pruebo cómo está la caña. Puedo probarlo ligando, puedo probarlo destacando, puedo hacer también articulaciones. Entonces, luego de haber hecho un par de notas, sí me fijo. ¿En qué tonalidad está? Do mayor. ¿Qué alteraciones? Si tengo, si tiene la obra alteraciones accidentales, sí. Un fa sostenido. Y luego, me aventuro a esta hermosa área de Schumann. Espero esta explicación haya sido de utilidad y les deseo el mayor de los éxitos en esta hermosa vida egoística. Chau, chau.